Muy buenas tardes queridos amigos, nos encontramos en el comando policial de la zona sur, donde se ha arrestado a tres personas que consumían bebidas alcohólicas al interior de un vehículo. Las mismas han sido conducidas a dependencias policiales para que puedan ser puestas a disposición del fiscal. En el reporte para Eco Radio Bolivia, Milton Jair. Eco Noticias, edición central.